Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, algunas cosas interesantes para hablar, para ver en qué rumbo estamos, teniendo en cuenta que hoy se va a anunciar cómo sigue esta historia, ¿no? De la cuarentena y las posibles aperturas a partir del día lunes. Tema escuelas, ¿cómo está planteado en Provincia de Buenos Aires? Bueno, se hizo un trabajo muy intenso y profundo entre todas las jurisdicciones para coordinar una plataforma desde donde pensar cómo hacer la apertura de clases, en vista también de la tradición de la historia que tiene la coordinación de la educación en nuestro país, ¿no? Así que estuvimos trabajando fuertemente con ellos, pusimos una serie de parámetros que propuso el Estado Nacional, que se fueron discutiendo en consenso entre todos, que nos permiten ver si se trata de distritos que tienen alto, moderado o bajo riesgo de contagio, y en función de eso, con algunas adecuaciones que en cada distrito se hacen a este marco general, se van planteando escalonadamente algunas posibilidades. Nosotros tenemos algunos distritos que están en bajo riesgo, que tienen posibilidad de comenzar gradualmente con algunas actividades presenciales, y los que son de moderado riesgo tienen la posibilidad de tener algunas actividades no curriculares, de vinculación socioeducativa, para complementar el programa que ya tenemos en la Provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con la continuidad pedagógica y todo el trabajo domiciliario que estamos haciendo, para que todos los chicos aún en las zonas de mayor riesgo de contagio... Tengan algo. Tengan algo, tengan un profesor en la casa. Ah, claro. Para garantizar la educación. O sea, ¿va a haber una especie de semáforo como en el país, pero para la Provincia de Buenos Aires, los diferentes distritos? Sí, esto va a ser en todo el país, y en la Provincia de Buenos Aires está adaptado porque tiene una variedad muy grande. Hay distritos que casi no tuvieron casos, y hay distritos con una gran cantidad. ¿Y cuándo se empieza a aplicar esto? ¿A partir del lunes? Bueno, hoy se tiene que terminar de discutir esto en el Consejo Federal Educativo, ya hay un consenso muy grande. Bueno, se tiene que empezar a discutir también con las partes, ¿no? Con los sindicatos, con los intendentes, y se va a proponer un programa que se definirá, supongo que en el día de hoy lo definirá el gobernador, cuándo empieza, pero empezará muy prontito. Yo no puedo decir si es el lunes este o el de la otra semana, pero hay que empezar ya a implementarlo. Si no es este lunes con los chicos, empezará este lunes el trabajo de implementación. En algún momento dijo, ojalá esto podamos terminarlo en septiembre, pero no lo veo. Bueno, ya estamos en octubre, obviamente. En algún momento dijo, el verano, pensar en el verano es de locos, no se puede pensar en el verano. A ver, lo estoy diciendo con mis palabras, pero la idea era esa. Estando en octubre, ¿el verano cómo se ve? No, yo nunca dije no se puede pensar en el verano, lo que digo es que para pensar en el verano tenemos que trabajar ahora. Depende mucho cómo estemos. En el día de ayer, por ejemplo, el distrito que más casos tuvo en la provincia de Buenos Aires fue el distrito de General Correón, que es Mar del Plata, y fue el que más casos tuvo en toda la provincia. Entonces, si uno piensa en cómo va a ser la temporada de verano, es muy distinto si estamos hablando de distritos que son los que más cantidad de casos tienen o distritos que están sin transmisión. Ahí cambia mucho el perfil de lo que uno puede hacer, porque también el sistema de salud va a estar más o menos estresado, estresado, claro, tal cual. Y también la gente, ¿no? Uno podría ir a un lugar donde hay transmisión comunitaria o un lugar donde no hay. O sea que podría pasar lo mismo que recién explicó para las escuelas, para las diferentes ciudades de la costa, por ejemplo. Sí, con la diferencia. O sea que no haya una misma actividad o apertura en Mar del Plata que lo que puede haber en Santa Clara. O en, no sé, porque está cerca, pero digo, en Santa Teresita. Sí, seguramente puede ser algo de eso y también va a haber muchas reglas, ¿no? Muchos protocolos, muchas ciudades, cosas que no. No, imaginemos que dos liches cerrados están despertados, pero por ahí hay actividades al aire libre. También vamos a tener que trabajar dos aforos. Yo pienso que una estrategia muy positiva que se puede tener es intentar utilizar toda la extensión, sobre todo si hablamos de la costa, que es muy amplia, utilizar la extensión de la costa de más posible y no todos en una misma playa, que es bastante la costumbre que suele haber. Y si extendemos más en el espacio podemos garantizar un poco más de cuidado. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la prevención, no solamente en fortalecer el sistema de salud que estamos haciendo y seguimos implementando camas en la costa, sino también en la prevención, en la educación para utilizar que sea la menor cantidad de contagios. Tienen tiempo para trabajar, ¿no? Tienen tiempo para pensar. Sí, hace bastante venimos con eso también. Bien. Una pregunta. A ver, es cierto que el sistema no colapsó, por suerte. En el interior están complicados, en algunas provincias están muy complicados. Sí está tenso, sí está estresado, pero no colapsó. Este es un logro de la aplicación de una cuarentena temprana y de una cuarentena larga, si se quiere. Ahora, los resultados en números de contagios y de muertes son realmente muy altos. ¿Qué pasó que no se pudo, pese a la decisión temprana de cuarentena y tan extensa, controlar eso que estamos en los primeros puestos del mundo? Sí, yo a eso que mencionaste le agrego que nosotros tenemos un sistema muy fuerte desarrollado, sobre todo en la provincia, de gestión de los pacientes. Hicimos más de 10.000 derivaciones de un lugar a otro para evitar esos colapsos. Eso también es una cosa que se construyó en este tiempo a producto del tiempo que tuvimos con la cuarentena. ¿Qué pasó? Está bien, por eso digo, ese es el éxito de eso, ¿no? Que el sistema no colapsó. Porque hicieron eso, porque reforzaron, por lo que sea. El sistema no colapsó, eso es cierto. Pero, ¿por qué hubo tanto contagio y tanta muerte, y la sigue habiendo, después de las medidas que se tomaron? Sí, la letalidad está dentro de los estándares mundiales, un poco más bajos que otros países, con lo cual lo que tenemos son muchos casos. La letalidad se debe a muchos casos. ¿Por qué tantos casos? Yo creo que, y es una hipótesis, porque esas son siempre propuestas, digamos, conceptuales, no sabemos, pero yo creo que una de las razones principales es que el conglomerado urbano del AMBA, de 15 millones de personas, es uno de los más grandes del mundo. Uno lo puede comparar con México, con San Pablo, con Nueva York, y con pocos lugares más, que tengan tanta cantidad de población. Y esa es una enfermedad que no depende de la población total del país, distribuida en todos los territorios, sino de los grandes conglomerados urbanos, porque es donde se produce el enorme pico. Creo que esa es la principal diferencia. Muchísimos casos, por muchísimo tiempo, en un enorme conglomerado urbano, creo yo que con mucha densidad, con condiciones habitacionales complejas, etcétera, creo que es lo que hizo que tengamos, que se haya sentado tan fuertemente en nuestro país y en toda Latinoamérica, que tiene estas grandes megalópolis. Hace, no sé, 20 días, un mes, ya no recuerdo, en algún momento dijo, y la cuarentena va a quedar hasta que aparezca la vacuna, claramente. ¿Esto sigue pensando lo mismo? ¿Va a ser así? Sí, bueno, cómo me define cuarentena es una forma, quizás, quizás no es el consenso de nuevo. Yo no puedo decir que estamos en una cuarentena muy estricta, lo que sí hay regulaciones fuertes. Por ejemplo, lo que estamos hablando del educativo y ciertas cuestiones que no están habilitadas. Yo creo que hasta en Argentina, al menos, el tiempo que tenemos que transitar para que tengamos una caída fuerte de los casos sin transmisión comunitaria, es decir, que entonces no tengamos riesgo de que cualquier actividad nos pueda ser peligrosa para nuestros adultos mayores, me parece que falta mucho tiempo. Y yo creo que la vacuna va a llegar antes y esperemos que la vacuna tenga la suficiente potencia como para reducir y evitar que eso... La última. Estamos hablando con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hace poco se sinceraron los números de los muertos en Provincia de Buenos Aires. Se empezó a tomar la información de otra manera. Aparecieron miles de muertos nuevos. Se generó alguna polémica. La explicación es que se empezó a medir de otra manera. Ya conocemos todo eso. Pero la pregunta es esta. Apareció en Provincia de Buenos Aires Navas y en algún otro lugar. ¿Van a aparecer muertos que no están contabilizados en Cava o en otras provincias? Sí. Yo creo que va a pasar en tanto... Cuando hay una gran exigencia sobre el sistema de salud en la tradición argentina, es poco probable que el sistema de vigilancia epidemiológica regice adecuadamente en tiempo y formato de los casos. Pero van a aparecer en algún momento o cuando se logra actualizar la base de datos porque se van cargando los registros en cada hospital. Porque eso no depende de los gobiernos, depende de las instituciones en cada hospital. O cuando efectivamente se cruzan los certificados de defunción con los casos positivos que son los trabajos muy posatados. Creo que siempre se hace cuando se enfermedan pero se hace al año siguiente. Yo creo que por el trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior de la Nación también de digitalizar todos los certificados de defunción para poder cruzar la base de datos y fue lo que hicimos allá en la provincia. Yo creo que en las próximas semanas se van a ver algunos casos. Lo que pasa es que no pensemos que las dimensiones se pueden ver parecidas por la gran cantidad de población que tiene en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y acá se lo tuvo. Pero la ciudad de Buenos Aires viene aumentando mucho la carga de casos ahora que bajó un poco la tensión en su sistema porque hay un poco menos de casos y menos de ocupación en las camas de hospitales viene recuperando lo viene explicando el Ministro de la Ciudad ¿no? Viene aumentando bastante los registros de los meses anteriores así que es esperable. Lo que nosotros encontramos en la provincia es desarrollamos un sistema que eviten que sea manual la carga y lograr hacerlo más rápido. Por eso pudimos sumar a todos de una vez. Bien. Nicolás Kreplak Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires gracias por el diálogo con Rubadavia. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!